Con la fuerza de un pueblo que vence, el buen gobierno sandinista a través del MTI inauguró la circunvalación de la ciudad de Río Blanco. Vengo en representación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el mejor presidente de la historia de Nicaragua. Nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo a entregar a esta población trabajadora esta magnífica obra de progreso cual es la pista de circunvalación de Río Blanco. Una obra del primer mundo de altísima calidad de 3 kilómetros de longitud que incluye además un magnífico puente, el puente Río Blanco número 2 de 35 metros de longitud. Incluye también 13 alcantarillas, 3.000 metros de cunetas, obras de señalización vertical y horizontal. Y para poder construir esta extraordinaria obra de progreso en la cuesta La Ponzoña, que quienes la conocen saben lo complejo que significa hacer una obra de esta magnitud. significó instalar en este sitio 300.000 metros cúbicos de material selecto para lograr una pendiente suave del 8% según los estándares internacionales. Río Blanco y sus poblaciones 35.858 beneficiarios bendecidos, prosperados y en victorias las poblaciones de todo Matagalpa. Matagalpa que ha sido beneficiada de manera extraordinaria por el gobierno sandinista de nuestro presidente Daniel con la construcción de 21 tramos de carreteras en estos últimos 14 años. 407 kilómetros nuevos de carreteras para Matagalpa. Eso significa el 180% más de infraestructura vial de lo que existía al año 2006. Asimismo, el titular del MTI General en Retiro, Oscar Mojica, explicó que con esta nueva vía se descongestiona el tráfico pesado dentro de la ciudad de Río Blanco. Con esta pista de circunvalación de Río Blanco, los usuarios van a ahorrarse 30 minutos de viaje. Porque, debemos de decirlo con franqueza, la carretera atravesaba sobre la calle principal de Río Blanco, la calle más comercial, aproximadamente 1.2 kilómetros de comercios a ambos lados de la vía. Y eso, pues, significa y es necesario que tenga un movimiento normal de vehículos internos. Y los 4.000 vehículos que atravesaban Río Blanco y que hoy transitan por esta ruta, implicaban un congestionamiento extraordinario. Y esa situación, atendiendo las necesidades de Río Blanco y las necesidades del Triángulo Minero, de la Costa Caribe Norte y de las regiones del Pacífico, esa problemática de congestionamiento vial vino a ser resuelta por el gobierno del presidente Daniel de forma definitiva. Invitamos a votar en la casilla 2, este próximo 7 de noviembre, la casilla del comandante, la casilla de la paz y el progreso, la casilla del trabajo y de la prosperidad, la casilla de la paz y la soberanía de Nicaragua. ¡Viva! ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! Hoy, nuestro buen gobierno que preside el comandante, el presidente Daniel y la compañera Rosario, nos hace entrega de este tramo de carretera, que no solamente es un tramo. Imagínense qué clase de obra, una pista de circunvalación, nunca antes soñada, ni mucho menos imaginada, para los pobladores de esta zona de Río Blanco y más allá. Solo con el Frente Sandinista, solo con el comandante Daniel, solo con la compañera Rosario, y todos juntos y unidos como nicaragüenses, es que esto es posible. Y sobre todo, invitarles este 7 de noviembre, productores, comerciantes, pobladores en general, nos unamos para que sigamos todos en victoria, prosperados y bendecidos, votando en la casilla 2, la casilla del progreso, la casilla del desarrollo, la casilla de la juventud, la casilla de los docentes, la casilla de los trabajadores de la salud, la casilla de todo un pueblo unido, porque unido jamás será vencido. Es por la tal razón que nos encontramos el día de hoy inaugurando esta gran, importante obra, este gran megaproyecto de nación y de mucha importancia para nuestra ciudad. En esta manera facilitamos la movilización a la producción, al comercio, al emprendimiento con mejores condiciones. Esta obra me parece excelentísimo, ya que nuestro gobierno se ha preocupado mucho por nuestros municipios, especialmente Río Blanco. Creo que los transportistas están muy contentos, igual nosotros los usuarios también, excelente trabajo, nuestro pueblo se ve más bello. Hoy es un sueño hecho realidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional beneficia a más de 35.000 protagonistas de Río Blanco, Paiguas y sus comunidades. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos.